Gracias, Presidente. En procura del tiempo, un saludo muy especial a todos. Gobernador, Compromiso por Colombia en su capítulo de agua y saneamiento llega al Departamento de Cundinamarca de la mano de EPC. EPC es el mejor plan departamental de agua de toda Colombia. Con ustedes hemos logrado estructurar ocho proyectos, ocho proyectos que ya están incluidos en el primer paquete, Compromiso por Colombia, que además están dispersados en seis de las provincias del departamento. Estamos en Alto Magdalena, en Magdalena Centro, en Bajo Magdalena, en Tequendama, en Gualibá, estamos en Sabana Occidente. Y esos proyectos, además de la petar de Facatativá, sugieren una inversión adicional del orden de 50 mil millones de pesos. Eso es muy importante, Presidente. Como usted dice, proyectos que empiecen ya. Vamos a empezar dentro de un mes, querido representante Rico, nuestra planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos en San Juan de Río Seco. Y esa es una muestra de cómo queremos trabajar, proyectos que empiecen y terminen en este gobierno. Uno. Dos. En términos de vivienda, Presidente. En Cundinamarca se han entregado 10 mil 500 subsidios de vivienda en toda la historia. 8 mil 100 en su gobierno. El 80% de los subsidios de vivienda que se han entregado en Cundinamarca se han entregado en el gobierno de Iván Duque Márquez. En el 2017 se entregaban cuatro subsidios diarios. En el 2018 se entregaban nueve. El mes pasado entregamos 62. 62 subsidios. Cada vez que sale el sol, 62 subsidios de vivienda se entregan en el departamento de Cundinamarca. Y vamos por más. ¿Por qué, querido alcalde, querido gobernador, queridos congresistas? Porque el 10% de los subsidios novis se están entregando en este departamento. Ayer entregamos el número 4 mil 400 en Colombia. Y de esos, el 10% están en el departamento de Cundinamarca. Con agua, con vivienda, Cundinamarca progresa, como dice su eslogan, querido gobernador. Y este sector se suma entonces al compromiso por Colombia, al compromiso por el empleo. Muchas gracias. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.